Y bueno... ¡Ah! ¡Qué momento que estamos! Irán, no tenemos... Loser's Finals, ¿no? Loser's Finals... ¡Ay, no puse nada! Bueno, está con 0.4 El Loser's Heavy Están con 0.4 Incineroar Captain Falcon Si vuela una stock en los primeros 20 segundos No estaría sorprendido, ¿eh? Encima los dos azules arrancan con de todos Con de todos, están ahí Dijiendo los dos azules, chicos, acuérdense Acab, pero bueno 0 a 0 More ya está Ya está on fire, está buscando sangre Y ya sacó sangre 0, 2 dead 15 segundos, primer 0, 2 dead Le dicen la mamá de Timmy Turner Porque todo lo que toca perece Contenta, Juanca Trata, ahora vamos a ver si falta A ver, la retaliation de parte de Juanca Uy, cómo se acerca el cine Imagínate uno que te viene ahí corriendo Medio raro Imagínate que te agarra un lindo gatito Y te agarra el gatito de Monster Sync Ahí vas a ver si Ay, Dios Trata de... Ahora trata, Juanca, de sacar el trato Lo más rápido posible De morir, estar en el borde Chase of Sanguify, ¿eh? Tipo, si te saltan Lariat ¿Viste? Ahí trata de caer en el borde Plumba ahí, casi no va a ir Falcón Que ataca con el poderoso rodillazo de la justicia El ídolo de todos los niños Se llevará al campeonato Está acá Empieza la ofensiva Sigue que dale Dale que va Dale que va Ahora estoura del gato Vamos a ver qué puede hacer Doble Neer Está ahí Se sigue para adelante Me vuelve a buscar un príncipe Vamos a ver la patada No lo agarra Lo agarra Esto es un suplex Alemán De la gran 7 Lo va a buscar a la... Rincones más recónditos del universo Así que estos chicos Estos chicos no conocen 100% lucha Tengo el chat lleno de pendejo La puta madre En este estadio Vamos Alemán Se saca antes que hagamos A puta madre boludo Por dios tenemos acá Uy como esquivó Ese ya está que hay juntos Se me doble bufereó Que caché El apico Así lo malo caza Lo va a buscar El vuelo de ahí La rubia le dicen Y agarra La patada mortal Va a buscarle A pegarle En el punto débil En el bulbo rakidio Vamos a ver Una patada a los dientes Técnica Del jiu-jitsu aplicado por Falcon Por generaciones F0 Tiene mucha F Y poco 0 Ahí está la F Punto para More Comentás más seguido Como príncipe Alexi Me retaron la última vez que lo hice Me dijeron que era re cringe Todo bien Pero yo me voy a divertir Este es mi evento Mi regla Yo lo estoy pasando bien No sé de qué hablar Como estamos Increíble Acá el laburo Que acaba de hacer More Que se llevó ahí El 0 to death instantáneo Seguido de De un muy buen neutral Mucho de llegar Obviamente aprovechando La debilidad de Insignoror Pero como está jugando More Como está jugando Juan que como está jugando Príncipe también Que lo tengo acá a mi lado Como estamos Estamos acá Viendo un partido de renombre Acá se están jugando todos Por un golpe al campeonato Por un intento De llevarse el oro Uno se va a llevar el bronce Nada más y nada menos Que estos dos jugadorazos Que han llegado hasta acá A puro sangre Sudor y lágrimas Como ya vimos antes Acá vimos que antes Pasaron Biloni Por acá Calamar Biloni Exactamente Y el que no le guste Que se joda Que arme su propio torneo Y gane las selecciones Y viene Little Mac Y viene el pequeño Mac El gran luchador Se viene Little Mac Para el luchador Del Bronx Pequeño Mac El que se jugó la vida Ganó el título Se retiró Decían Que hasta podía boxear un gorila Y acá está Buscando Sacarle un poco ¿Qué hace? ¿Qué vino el Bronx Hasta acá? 36 ¿Qué hace acá? Exactamente ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vino Desde atrás Dijo Yo voy a vencer Pero lo dijo en inglés Y ahora vamos a ver Cómo es esto What you gonna do What you gonna do When Little Mac Come for you Y ahí estamos viendo El ataque Incesante Del boxeador Pero la patada de Falcon Le dicen El pie más poderoso De toda la galaxia Vamos a ver Un ataque aéreo Se desactiva No importa Lo agarra Lo sienta Pero este es el conocísimo Knockout Golpe de knockout Directo a la mandíbula El noqueador De titanes El monzón Se muere de la envidia Pero no importa Ahí está La patada de Falcon La patada de Falcon El público se vuelve loco Los niños están Llorando de la alegría No saben quién quiere que gana Pero ahí está El capitán El Douglas Está fuerte Está yendo Está atacando Va buscando Huele sangre Huele sangre El lapso Así se nos lleva La doble patada La escalera Al cielo Aquella técnica Prohibida Que por muchos parches No le fue permitida Pero vamos a ver Cómo sigue ahora La ofensa De More TVO Chori TVO Te veo Te veo ganando Este partido Te veo Llevándote la copa Pero no Dice Little Mac No dice Juanca Dijo yo En este puño Voy a romper La barrera Que me deja Ir un poco más allá Va a ir Un haymaker Dice Vamos a ver Donde están los tiers Y acá va a venir Tiene el poderoso Geopunch No lo gasta todavía Estamos ahí Estamos llegando Hasta el momento Pero ahí dice Yo también tengo Un golpe poderoso Lo llamo el golpe Del Terracidad Del Raptor El boost Vamos a ver El 1-2 Creo que va a llegar A esto Juanca Loutier Giro More Con el capitanazo Y ahí El backhand El revés Le dicen El revés Del campeón Por eso Cinco veces Campeón de F0 Legendario Milenario Un título pasado De generación en generación Captain Falcon 2-0 Captain Falcon Está siendo El rey De este Battle Royale Que eliminó A un gato Eliminó El luchador Del Bronx Veremos a un tercer retador O veremos Un rematch Veremos a un tercer retador Estamos acá Terrible man Doble descendiente Le pegó en el punto débil Pero acaso viene alguien Están buscando Sale entre las sillas ¿Qué podrá hacer? ¿Qué hacen? ¿Volverá al gato Con todo su poder Sacará un héroe ¿Quién vendrá? No se sabe nada Entérense en este Próximo capítulo En esta pelea Buntástico sale ¿Quién es ese? El humo me lo tapa Dígame señor Dígame Pablo ¿Qué puede ver? ¿Qué puede ver? ¿Es acaso el rey? El rey proveniente De Francia Roy David El mismísimo pingüino Entrenado en las artes marciales Por todos los pingüinos Emperadores del Ártico Pero príncipe este Había abandonado el cinturón En el torneo pasado No, no, no importa Acá tenés Que es un cinturón Para un rey Y acá viene a mostrarle Dice Rey hippo No Rey pingüino Vamos a ver El poderoso martillo Hecho Del mismísimo Hielo Del Ártico Relleno del poder De las estrellas Dice Que una vez Una piedra Que cayó del cielo Le dio el poder Para ser Un poco más grande Que el resto Pero vamos a ver Que va a hacer D.D.D. Contra El capitán Que está impulsado Por el deseo De los niños Que está impulsado Por el deseo De la copa Que tiene sed Sed de gloria Sed de sangre Como fama La película Pero en vez de cantando Estamos cantando victoria Vamos a ver Si un saque Pega un gordo Le pega Uno Dos Entra el remate No Increíble Vamos a ver Que podemos sacar Que se los como Por el personaje Uno Dos Tres Cuatro Vamos Que parezco El conde De Plaza Sésamo Que no para Sigue acá Lo caza nomás Lo manda para afuera Decime Baby Ruth Porque esto Porque esto es un batazo Y entra Segundo Stock Busca No puedo creerlo El rey Salió del humo Está yendo Por el bordo de Barcelona Estamos yendo Viendo como está Pero Ahí está El espíritu del capitán El famoso El senkai boost El espíritu One for all All for one Está Capitán Falcon Ahí Viendo a todos Los temerarios Que pasaron Detrás de él Pero tiene que tener Cuidado El poderoso La poderosa caída Del imperador Pero sigue Va a estar con el gordo No aplaca Ay El gozo Pero la golpe Ahí está Se ve mal Para Falcon Los niños No pueden mirar Pero está acá Un poco de hits La ametralladora Él dice Dice Justamente No importa El villano Que se le enfrente Hablamos de Falcon Hablamos del símbolo El símbolo del hype El símbolo de la paz Están yendo 100% No 110% Acá está Está en problemas ¿Quién sacará? Cuidado Vamos a ver ¿Quién se lleva esto? Lo agarra Le pone en el pecho Le dice No voy a perder No pienso dejarme caer Un hit más Es un gentleman Es un caballero Va a llegar acá Otro caballero Vamos a ver Ahí se le escapa Pero Peefe le dice No Acá está Un golpe Y los Estados Unidos De América Se rellenan de alegría Viendo a Falcon Llegando de vuelta A la final Felicidades A Juanca Con su gran elenco Para traernos Este espectacular partida Battle Royale Victoria Para More Que pudo vencer Estos tres distintos Rivales Que se le encontraron Tiene un solo obstáculo Más en el campeonato Que es un bicho Muy escurridizo Que ya le hizo Sufrir antes Pero ahora Busca la venganza Y quedarse con el cinturón De esta semana De 100% Training Stage